Cuando nos la llamo, siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, qué pena me haría no tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, qué pena me haría no tenerte en mi vida, vida mía, mami No importa si te alejo, siempre te siento presente y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para un otro futuro, yo no sé por qué me celas Yo soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo, ¿por qué ando con mis pana? Somos con los opuestos y por eso nos gustamos, qué le vamos a hacer si así nos enamoramos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, 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 qué pena me haría no tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver, así pedimos primero mi mujer Mami, no me seres tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojo pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojo pa' usted, relájate, despreocúpate Y las palmas arriba Y las palmas arriba Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Arriba DJ Marco Sandy Síganme, síganme, síganme los buenos Y este amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero bailando plena, pa, pa, pa Se me pasó la noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero bailando plena, pa, pa, pa Se me pasó la noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Marco Sandy está parado en su habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y tenía un tatuaje que decía que hice al lado Pero qué confusión, creo que prometí un error Dime que los trozos y una pastillita de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento Esos objetos no quedan duros contra el pacimiento Y son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amanecí aquí en mi cama Y son las seis de la mañana Llamame esa plena Síganme los buenos Y ahora todo el mundo con las palmas arriba Y ahora todo el mundo con las palmas arriba Estamos acá, ¿cómo es tu nombre? El Gusti y la Costa El Gusti y la Costa, ¿cómo va? Para tu Facebook Para, para, no, para el Marco Sandy Para Marco Sandy Ahí, ¿qué te gusta ver? Me gusta Marco Sandy Ahí Dale, dale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuándo? ¿Qué tal? ¿Cuándo? Oye, el discote, canta el caliente Mucho movimiento de cadera El ritmo se te pega Mami, chequea como se siente Sube la temperatura cuando yo me pego Chequea como se siente Sube la temperatura cuando yo me pego Mami, chequea como se siente Sube la temperatura cuando yo me pego yo me pego, chequea como se siente, sube la temperatura cuando yo me pego, aguanta la presión electroplena para vos, es este ritmo nuevo que se baila con sabor, cuando aceleró se derrite la dama de acero, porque su cuerpo pide, pide que le suba el flow.